Y bien, estoy aquí de nuevo en el Konosuba Fantastic Days, la versión global, o bueno, más o menos. A ver, tuvimos recientemente stream del Konosuba Fantastic Days global, y lo único que pasó fue que hubo un concurso de cocina, pues al menos vimos a Tyr en cosplay de Banner, hubo una cosplayer de Megumin, y ya. Prácticamente eso, pero también nos dieron algunos códigos para canjear por ciertas cositas. Primero que nada, tendríamos el código Konoraine, que nos daría dos piernas de estamina, nada más. Luego tendríamos el código Konoyade, que nos daría 30 skip tickets, que no funciona el código. Ya dijeron que avisarán por Twitter cuando esté funcionando, pero no, el código no funciona. Y por último tendríamos el código del HALANI2022, que dice que da 300 cuarcitos, pero no, da, si no me acuerdo mal, 20 hamburguesas, y un ticket de 3 estrellas, así que también lo van a arreglar. Pero recomiendo que lo canjeen antes de que lo arreglen, para que obtengan doble recompensa, supongo que eso estaría bien. Y bueno, 300 cuarcitos, un ticket de 3 estrellas, está un poco equilibrado. Pero bueno, eso es lo más importante que salió. Si no saben cómo canjear los códigos, sobre todo los de iOS, porque es un poco complicado, les dejo aquí arribita un video sobre cómo se hace. Así que bueno, eso sería todo. No hubo grandes noticias, realmente ninguna noticia. Pero bueno, está bien supongo. Cumplieron con el stream de cocina que habían dicho antes. Así que está bien. Así que bueno, esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Saben que pueden unirse a grupos de cocina que están en la descripción. También si quieren pueden seguirme en mi Twitter. Solo, solo si quieren. También estamos haciendo ahora streams en el moradito. Así que si quieren pasar a saber qué tal, el link está en la descripción. Así que bueno, esto sería todo y yo los veré en otro video. Adiós. 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 Adiós.